12 horas se extendió el corte de suministro eléctrico en Calama por las modificaciones que se realizarían el pasado domingo en la subestación de la ciudad, afectando el diario vivir de los calameños. Cuatro horas por sobre lo planificado, que según el EGDA se habría generado por el atraso por parte de la empresa transmisora en la ejecución de las instalaciones. Lo que sí podemos manifestar es a nuestros clientes las disculpas del caso, pero toda la no puesta en servicio en el horario que habíamos anunciado se debió al atraso ajeno a la compañía EGDA. La normal extensión en el corte del suministro eléctrico será investigado por el Ceremi de Energía de la Macro Zona Norte, para dar con la causa de la demora. Además, el EGDA tendrá 15 días para realizar su propia investigación interna. Hemos oficiado a la subintendencia, a la Dirección Regional de Energía y Combustible, a objetos que recube una investigación y a la luz de esos antecedentes, tomar las medidas que correspondan y las sanciones que correspondan en cuanto no se cumplieron con los plazos estipulados en la reparación. Antes del cierre de esta edición, tratamos de contactarnos con la Superintendencia de Energía, para conocer su responsabilidad en este hecho, sin obtener respuesta. Temocorte es un ministro eléctrico en el que otra vez queda a oscuras.